Pues efectivamente, como ya empieza a ser tradición, cuando Riot trae un parche nuevo, a los pocos días e incluso al día siguiente tienen que traer un parche urgente para cambiar específicamente a un campeón, ya que o bien se pasaron con los cambios dejando al campeón absurdamente roto o justamente haciendo lo contrario, y en esta ocasión el parche urgente que han traído es precisamente por el reward de Skarner, ya que parece ser que actualmente en top está roto pero en jungla no tanto. Vamos a ver aquí lo que dice un trabajador de Riot. Estamos trayendo aquí un parche urgente para de esta forma buffar a Skarner jungla, pero también debilitarlo en top. En este momento Skarner top supera a jungla cuando su dominio es bajo, es decir, cuando la gente todavía está aprendiendo a jugar con este campeón. Todavía no está claro si eso seguirá siendo así cuando se domina al campeón completamente. Los que ya saben jugar con el reward de Skarner están teniendo un rendimiento bastante bueno. Creemos que a pesar de tener una tasa de victorias promedio bastante baja, aún está bastante fuerte, pero todavía tiene varias optimizaciones que necesitan ser aprendidas por los jugadores. Por ejemplo, utilizar la Q antes que la E, etc. Y es que bueno, tened en cuenta que Skarner actualmente tiene un 40% de victorias en jungla, lo cual es algo totalmente normal. Ya que bueno, tened en cuenta que el campeón llegó el miércoles, por tanto la gente necesita un tiempo para de esta forma saberlo jugar correctamente. Lo que pasa es que en top actualmente tiene un 48% de victorias. De ahí que precisamente lo nerféen en esta línea y en esta otra pues le traigan mejoras. Otra cosa que hemos escuchado mucho en la comunidad es sobre lo pesado que se siente su Q al tirar la roca y quedarse quieto. Estamos intentando encontrar el equilibrio entre el impacto y el contrajuego. Queremos que esta habilidad golpee como un camión y hacer que Skarner canalice un poco para que de esta forma este golpe sea más justo. Así que bueno, puede ser que lo que vayan a hacer en un futuro es que puedas tirar un poco más rápido la piedra a cambio de sacrificarle solamente algo de poder. Ya que bueno, por lo que comentan, ellos quieren que esta habilidad golpee como un camión. Estamos aplicando algunos cambios para abordar los niveles de poder que tiene en top y jungla, pero los cambios más grandes en top vendrán para el próximo parche. Vamos a ver qué cambios han tenido que traer con el parche urgente. De estadísticas al crecimiento de mana le bajan 15 puntos. A la pasiva le aumentan el daño límite a los monstruos de la jungla. De hecho pasa de estar entre 75 y 250 a quedarse entre 100 y 300. Así que bueno, lo buffan para el early y para el late. A la Q también le aumentan el daño límite a los monstruos. De hecho se lo suben en 50 puntos. Por tanto pasa de estar entre 100 y 400 a quedarse entre 150 y 450. Después a la W, que es con lo que conseguimos en escudo, le aumentan 10 puntos el coste de mana. Y al enfriamiento de la E le traen una mejora muy importante y es que se lo han bajado muchísimo para los primeros niveles. De hecho mirad que al nivel 1, en lugar de tener un enfriamiento de 24 segundos, se quedará en 20. Y ya solamente en el último nivel quedaría como siempre, que serían 16 segundos. Por tanto tened en cuenta que desde el principio de la partida vas a tener 4 segundos menos de enfriamiento para la E. Y acordaros que si chocamos a los campeones contra los muros, le bajamos aún más el enfriamiento. Y bueno la E, ya no la volveríamos a subir hasta el nivel 14. Aquí han traído una mejora bastante importante. Tened en cuenta que para el próximo parche le van a traer cambios mucho más importantes en top. Así que bueno, ya veremos cómo lo dejan finalmente. Aquí por lo que comenta acerca de Skarner, está muy orgulloso del equipo por superar muchos obstáculos durante el desarrollo. Y están contentos con los resultados. El nivel de potencia inicial parece un poco débil, pero tiene una curva de aprendizaje moderada. Por lo que seguiremos monitoreándolo de cerca. Los cambios que hemos visto a ese campeón todavía no aparecen en las notas del parche. Pero tened en cuenta que ya han sido implementados.